Los jóvenes al bailar No quieren bailar bolero, ni la guaracha ni el sol Si en nuestro ritmo cubano también hay un vacilón Baila este ritmo y goza mi hermano Baila la onda por ritmo cubano Baila este ritmo y goza mi hermano Baila la onda por ritmo cubano Oye, ve, qué ritmo tan sabroso Oye, ve, y vive tu vacilón Oye, ve, qué ritmo tan sabroso Oye, ve, y vive tu vacilón Baila este ritmo y goza mi hermano Baila la onda por ritmo cubano Baila este ritmo y goza mi hermano Baila la onda por ritmo cubano Oye, ve, qué ritmo tan sabroso Oye, ve, y vive tu vacilón Oye, ve, qué ritmo tan sabroso Oye, ve, y vive tu vacilón 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 Gracias por ver el video